¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjate que fue una adaptación de Fernando Martínez Morroy, que en paz descanse, y Esteban Montes, que es el que el día de hoy nos está acompañando, esperemos. Este, tanto Fernando como Esteban realizaron tanto la dramaturgia como la dirección. Ahí estás, ahí estás. Esteban, tal vez si apagas la cámara, tal vez funcione, te escuchamos aunque sea, ¿no? Este, y es curioso, no sé si alguna vez escuchaste, Valeria, de Tennessee Williams, es uno de los grandes adaptaciones que se realiza de la obra, el zoológico, este, de cristal. Entonces, a ver si ahorita... ¿Nos escuchas, Esteban, o nos escuchas? Y además, junto con un tranvía llamado Deseo, yo creo que el zoológico de cristal es una de sus obras más famosas, ¿no? Sí, efectivamente, de las más emblemáticas. ¿Ahí estás, Esteban? ¿Nos escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Escuchamos al verano de Esteban? Ah, perfecto. Ah, perfecto, ya nos escuchamos. Ahora sí, ya estaba mencionando que es una adaptación que realizaron Fernando, que en paz descanse, que fue también mi maestro en la facultad. Y tú, de dramaturgia, hicieron la dramaturgia y la dirección, pero platícanos un poquito cómo fue el proceso. Sí, Fernando comenzó a trabajar esta obra por ahí de 2017. Y, bueno, la idea, ya tú lo conocías, básicamente, a ver, creo que ahí ya estoy. Sí, ya estoy. Básicamente, pues él era fan de Williams y de Miller, y básicamente lo que le importó fue justamente retomar esta obra. O sea, lo que hizo fue revisar las tres versiones en inglés. La primera fue la primera edición que hizo Williams, que la obra era como, bueno, fue la versión cuando él era muy joven. Y la versión, pues, es como muy curiosa porque aparece una serie de pantallas, que hay títulos y intertítulos que van comentando la obra, y que hacen que, pues, el tono de la obra cambie muchísimo, ¿no? Esa fue la primera versión, pero hay algunas escenas y momentos que a Fernando le parecieron interesantes. Luego revisó la segunda versión, que fue cuando se estrenó la obra. Y, por último, la versión del estreno en Inglaterra. Esas son las tradiciones que hay. De ahí lo que hizo, básicamente, la adaptación consiste más bien en potenciar toda la cuestión dramática, es decir, los elementos del conflicto, y eliminar algunos elementos, o bueno, varios elementos anecdóticos que se vuelven un poquito como secundarios, o que tratan de explicar un poco más como el contexto y tal, pero que realmente no están aportando en términos de conflicto. En eso consiste la adaptación. Pero, finalmente, como eliminó, como tomó cosas de las tres versiones, pues, básicamente, es una versión única, porque no, digamos, no se parece a la versión, a ninguna de las tres versiones, toma de las tres cosas elementos, y, bueno, pues, queda la versión que Fernando hizo. Digamos que él está haciendo la labor que ahora está muy de moda, de dramaturgista, ¿no? Que, básicamente, pues, él está seleccionando el material y está decidiendo qué cosas van a estar planteándose. No hay ningún cambio en relación a los personajes, en términos de que... Este, no ocurre en México, por supuesto, porque eso le parecía ahora a Fernando. Este, no la está ubicando, no le está quitando... No dejo de estar en la zapatilla para trabajar en otra cosa. Todo se está respetando, pero sí hay elementos anecdóticos que salen, ¿no? Ok. Ahora, platícanos tú, ¿cómo es que justamente junto con Fernando realizaste tanto la dramaturgia como la dirección? Bueno, en principio, esto iba a ser un proyecto que se hizo para un diplomado que teníamos. Y, entonces, la idea es que esto sirviera un poco como... Pues, como examen final, vamos a decirlo así. Sin embargo, pues, pasaron una serie de cuestiones. Fernando, entre Fernando y yo, pues, nos tardamos bastante tiempo en acabar la adaptación. Realmente, la revisión fue muy exhaustiva. Entonces, fue de 2017 a prácticamente principio de 2019 que ya estuvo la versión completa. Entonces, íbamos trabajando escena por escena con los actores. Y, este... Y también, pues, en tanto que en un proceso de formación, había muchos elementos que a los actores no les daban... O que les costaba mucho trabajo. Entonces, la dirección, en realidad, consistió básicamente en encontrar la manera más adecuada de que ellos aterrizaran todos los elementos que habíamos estado trabajando desde el análisis y que los integraran como una cuestión orgánica, ¿no? Que no quedara como una cuestión cerebral, de repente, muy en su cabeza entender al personaje, pero no asumirlo. Entonces, el trabajo de dirección consistió muchísimo en sintetizar toda la información que ya habíamos trabajado y encontrar herramientas para que al actor eso se convirtiera en algo que Fernando denominaba una experiencia viva, ¿no? Algo que efectivamente al actor resultara significativo y le permitiera construir el universo del personaje como alguien que está realmente ahí, ¿no? No como una idea, no como un... Ni siquiera como... Siempre el problema con los clásicos, porque es un clásico, es que hay que encontrar la manera de realmente apriarnos, ¿no? Y esta apropiación no tiene que ver con una cuestión tanto de contexto como un descubrimiento de qué es lo que el personaje tiene que ver conmigo. Ahora bien, mucho del trabajo consistió en la serie de malentendidos que inclusive nuestros alumnos tenían con respecto a este asimilarlo, comprenderlo, porque en general con todo el realismo hay esta cuestión de pensar. Es que entonces, desde Stanislavski empezó estas confusiones, es que entonces voy a poner en riesgo la relación con mi madre porque la obra está hablando de la relación con la madre y entonces yo no sé si voy a poder... Y de hecho en un momento determinado tuvimos problemas con algunos porque estaban asumiendolo así. Lo que finalmente Fernando plantea es, no se trata de que tú no puedes poner tu vida en la escena porque tu vida es tuya, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Es una realidad y el teatro es una ficción. Entonces, la solución técnica que encontramos entre los dos básicamente fue el asunto del actor que tiene que entender que el teatro es un juego y hay un texto de Gadamer que nos gustó muchísimo que plantea Gadamer que la naturaleza del juego consiste en que hay que dejar la realidad fuera. Si la realidad entra, el juego se acaba. Entonces, básicamente, técnicamente eso fue lo que tratamos de que ellos entendieran. Es decir, tú vas a jugar a hacer el personaje. Por supuesto que lo que le está pasando al personaje tendrá que ver contigo, pero tú no eres el protagonista y tú generalmente al público no le importas. Lo que importa es el personaje y, por supuesto, lo que sí va a pasar es que tú vas a reconocer cosas de vida en el personaje. Claro que sí, y eso te sirve de referencia para darle dimensión a lo que está pasando. Pero tú no vas a poner tu vida en juego, ¿no? Porque eso es imposible, ¿no? Entonces, un poco el trabajo fue este trabajo de sintetizar. Entonces, con los actores, lo que yo trabajé específicamente fue encontrar cómo el personaje a nivel físico, corporal, recibe la realidad de acuerdo con sus condicionamientos psicológicos, de acuerdo con la manera en que ha recibido y comprendido la realidad. Y tradujimos esto de una manera muy concreta en experiencias corporales muy claras. Que empezamos a construir con los actores. Y ya desde ahí, todo muy orgánicamente, porque no es que yo me ponga a pensar aquí Laura está temiendo qué le va a pasar, aquí todo me está... No, hay una sensación corporal muy clara, muy precisa. El actor experimenta con toda precisión que asume desde la experiencia misma y que, claro, entiende y valora lo que ya se habló del personaje. Entonces, eso se vuelve una experiencia viva. De manera que no hay que estarse poniendo a pensar, ¿no? Claro, ¿y un personaje qué pensará? Pues no, el personaje reacciona como el personaje es. Entonces, mucho del trabajo fue justamente esta construcción de sentido de manera viva, ¿no? Para el actor como experiencia viva. Que permitió muy rápidamente ingresar ya al universo de los personajes. Esto realmente ocurrió de manera muy práctica porque pasó que trabajamos con muchos actores, pero muchos... O sea, tuvimos a los primeros que estaban. Luego muchos de esos sí fueron. Llegaron otros. También se fueron. Sí. Porque la obra sí cuestiona mucho. Es real. La obra sí resulta muy fuerte, ¿no? Pero entonces, finalmente la conclusión a la que llegamos es esta separación. O sea, tú tienes que dejar tu ego fuera y tu ego también tiene que ver con tus problemas psicológicos, que si tu mamá te quiso o no te quiso, es que era fuera de la obra. Porque aunque la obra tenga como tema eso, no estás hablando de ti, estás hablando de persona. Entonces, logramos encontrar esta síntesis y finalmente ya logramos que con los actores que están la obra ya fluyera. Realmente, la última actriz que se fue, y el proceso fue muy arco, se fue un mes y medio antes de estrenar la obra. ¡Wow! Entonces, afortunadamente, la actriz que entró, que es Abigail Medina, pues, conocía muy bien todo el trabajo. O sea, forma parte de la compañía desde el origen. Y entonces, ella entendió muy bien todo porque ella me estaba ayudando tan a que la actriz que estaba haciendo Amanda entendiera todo el personaje, encontrara formas, esto que estabas platicando, ¿no? Entonces, pues, ella lo asumió y realmente, digamos, que lo que logramos es que esta metodología práctica que surgió ante la necesidad funcionara muy bien. Entonces, funcionó muy rápido y misma asumió el personaje muy rápidamente. Realmente, lo más complicado, en este caso, fue la memoria, ¿no? Porque, pues, era... Pues, Amanda habla fácil unas ochenta páginas, ¿no? ¡Oh! Entonces, de verdad, habla muchísimo Amanda. Yo no tenía idea, hasta que entró a Abigail, yo no tenía dimensión de todo lo que estábamos viendo. Pero yo vi un teléfono, y dije, ¡híjole! ¿Cómo voy a hacer que se aprenda todo esto? Y lo logró, ¿no? Y lo otro, pues, fluyó muy bien porque ella es excelente actriz y finalmente, pues, tenía muy clara toda esta metodología que habíamos trabajado con ella porque ella estaba formando parte del equipo, digamos, de asesoría para los actores, ¿no? Entonces, eso fue más o menos fácil, entre comillas, que lo lograra. Entonces, este proceso, entonces, proceso largo en términos de la traducción, en términos de la adaptación, largo en términos de encontrar una manera y una metodología rápida, no rápida, sino, no es la rapidez la palabra, eficaz. Precisa, exacto. Para que los actores entendieran. Esto es un problema grave en México, ¿no? Bueno, yo creo que en todo el mundo, porque hay muchos malentendidos con respecto a lo que es el trabajo de un personaje realista, ¿no? Yo he oído decir unas cosas horribles de muchos directores importantes mexicanos, ¿no? No, es que el realismo es el culpable, la crisis del teatro, porque casi, casi, o sea, el mal es el mismo, ¿no? Y no, lo que pasa es que es como cualquier otra cosa, un estilo, y hay que entender los límites de ese estilo y saber encontrar esta manera de relacionarnos, que sea eficaz, ¿no? Evidentemente, muchos de los malentendidos vienen de la exploración que al principio de su investigación hizo Stanislavski, pero la gente se queda en el principio de la investigación y el principio de la investigación pues es el principio de cualquier cosa, ¿no? Lo primero, pues, era un balbuceo, vamos a decirlo así, una búsqueda, y no se quedan con lo último, que finalmente lo último de Stanislavski son los resultados de la investigación. Lo primero fue los previos, casi, ¿me explico? Entonces, la gente se quiere quedar con lo primero de Stanislavski, que en realidad es como quedarse con lo primero de Einstein o lo primero de Freud, pues evidentemente lo primero era una tontería porque estaban empezando a ver qué es lo que había que hacer, ¿me explico? Sí. Y realmente lo importante a lo que llega realmente Stanislavski, pues es que básicamente hay que centrarse en la acción, ¿no? Y un poco eso es lo que hicimos. Lo que importaba era cómo el actor podía traducir estas acciones en una experiencia vital, concreta, específica para él, que le permita reaccionar efectivamente a lo que está pasando de acuerdo a cómo el personaje reaccionaría. Entonces, pues la metodología en que fuimos creando pues tenía que ver básicamente con lograr eso, ¿no? Que me parece que esa es la solución, es decir, no se trata ni de ni de torturarse, ni de ni de voy a hacer un psicotrama, voy a exorcizar a mis pantalones. No, 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 es una cosa muy práctica. ¿Cómo asume el personaje la realidad? De esta manera, ¿cómo logro yo entender esa asunción de la realidad que el personaje tiene? Pues con una serie de cuestiones muy prácticas, muy inmediatas, tan sencillo como decir esta mujer se la pasa temblando de miedo, ¿cómo se siente el miedo? Pues como frío. Encontrar metáforas corporales que ayuden a entender esa sensación que el personaje tiene y si lo asumes desde allí pues ya no tienes ni siquiera que pensarlo, me explico, lo estás viviendo. Lo vives. Ahora, Esteban, si bien, ¿de qué va justamente el público? ¿Qué historia va a ver con esta puesta en escena? Ok, pues lo que trata es la historia de una familia. En general, en realidad va a tratar de eso. Si ustedes ven, Electra trata de una familia, Hamlet trata de una familia. Bueno, esta obra que tiene, está emparentada con estas dos obras trata de una familia. Lo que estamos viendo es a un hombre que tiene que hacer yuntiva entre hacerse cargo de lo que él quiere hacer de su vida o hacer lo que su familia y su madre estén esperando que él haga. Y esa es una yuntiva tremendamente universal, ¿no? Porque básicamente todos, pues todos en tanto que tenemos madre sin algo y sin nada, todos nacimos de una madre, pues básicamente tenemos que aprender a distinguir, ¿no? Uno se siente muy agradecido, uno las quiere muchísimo, pero hay un punto en que uno tiene que decir mamá, hasta aquí, ¿no? Porque se acabó, ya no soy un niño, ya soy un adulto. Ese es el tema central de la obra. Ahora, lo que vamos a ver es que la situación de esta familia pues es difícil porque ella tiene una serie de expectativas por su propia educación de lo que tendría que haber sido su vida que no se cumplieron. y entonces el padre los abandonó y está esperando que esas expectativas que el padre no cumplió, su hijo las cumpla. No, bueno, casi no pasa. Eso, rarísimo, eso no, nadie lo ha escuchado, ¿no? Entonces, pues básicamente se vuelve una cuerda al cuello del hijo y la hermana igual lo que hace es educarla pues literalmente para que sea una inútil, ¿no? Entonces Laura la consiente de tal manera le permite una serie de cosas en lugar de poner pues límites claros, ¿no? O sea, no puedes permitirte que porque vas a estudiar, vas a una clase y te ponen un examen y te pongas a vomitar porque te pones nerviosa, ¿no? Pues digo, hay un punto en el que tendría que haberle puesto límites en el sentido de pues no, aunque vomites, vamos y me siento ya a un lado y hasta que no acabes estudiando, acabas, ¿no? Simplemente porque de eso depende el resto de tu vida, ¿no? ¿Qué vas a vivir si no trabajas, ¿no? Así de sencillo. Pero ella, digamos, le permite mucho toda esta serie de cuestiones y llegan a un callejón sin salida, ¿no? Cuya solución, la madre, la solución que la madre que tienen es que casen a la hija, a la hermana. Ajá. Y pues tampoco, ¿no? Porque no es que la gente esté buscando pasarse con así nomás, ¿no? No, no. Realmente muy mal y avanza pues a un momento muy difícil en el que finalmente todo está planteado de tal manera que Tom va a tener que dejarlas, pero el problema es que dejarlas para él implica una sensación de culpa terrible, ¿no? Terrible porque finalmente pues no está viendo que haya solución para ellas. Entonces ahí está lo trágico porque él tiene que tomar la decisión de dejarlas. Él no quiere dejarlas, los termina haciendo y al hacerlo destruye su vida. Ahora, Esteban, yo quisiera platicar más contigo pero el tiempo nos apremia. Dinos rápidamente, Esteban, ¿dónde se están presentando? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Ya sabes, todo eso. en el foro Fernando Martínez que está ubicado en Doctor José, ya peirón teatro, que está ubicado en Doctor José María Vertis 1054, a cuadra y media de eje 5 sur, hay muchos medios de transporte en el eje 5, en el eje 6, en Vertis y está cerca del metro Eugenio. ¿Estacionamiento? Estacionamiento, en esta colonia no hay todavía oquímetros, la colonia es muy, muy segura, entonces uno puede dejar coches estacionados en las calles aledañas. Hay un estacionamiento enfrente que también pueden contratar, pero a veces si era más temprano de lo que nosotros acabamos, entonces no está recomendable, quizá el domingo sí, pero los otros días no. Estamos los domingos a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Es importante decir que la obra dura 2 horas 40 minutos, ahora bien, y con un medio de 10 minutos, ahora bien, la obra se pasa rapidísimo, es decir, la gente que ha venido dice, ay, pues no me di cuenta que pasaron las 2 horas, porque la obra es brutal, entonces tiene un ritmo la obra impresionante, todo va pasando muy, muy rápido, ¿no? Ay, mi querida. Hasta el 19 de marzo. 19 de marzo. Ay, Esteban, me hubiera gustado estar platicando más contigo, después te invitamos para que nos hables de tu trayectoria, te tengo aquí en la lista. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que nos hayas platicado de In Memoria en el Zoológico. Muchas gracias, Esteban. Bye. Hasta luego. Y ahora tenemos por aquí con nosotros, a ver si ya tenemos Angélica, ¿estás por ahí, Angélica Escamilla? Ahí está. Hola. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Ella nos viene a platicar sobre la peor señora del mundo que ya tiene un buen rato en cartelera, ya ha estado con varias temporadas, ¿cierto? Sí, oye. Estaba en un libro muy bonito que yo me acuerdo de niña que lo leía, ¿no? Entonces, me emociona mucho tenerte hoy aquí. Ah, qué padre, muchas gracias, pues sí, este, ya es el doceavo año en temporada. Wow. Y, este, pues frenamos como estas vacaciones de diciembre, pandemia y eso, pero ha sido ininterrumpida. Y vamos por el doceavo año, sí, este, está planeando la directora por ahí, no sé por qué no se ha conectado, pero está planeando, ah, ya. Se conectó, pero se desconectó, entonces yo creo que va a volver a entrar. Por ahí anda. Está planeando ya una develación de placa ahora para abril, y entonces, este, ahí vienen cosas padres para la peor señora. Tenemos por aquí a Marta Torres, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Ah, un gustazo, doce años ya en cartelera, Dios santo, ya es bastante, ¿cómo le haces, Marta? Pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Pues mira, es un trabajo arduo, pero bueno, nos ha traído muchas, muchas satisfacciones, obviamente, hemos conocido a gente increíble, y bueno, la satisfacción que tenemos semana a semana con la respuesta que tenemos del público, eso es invaluable. Ahora, es una apuesta en escena, bueno, que es para las jóvenes audiencias, ¿cierto? Así es, bueno, principalmente está enfocada para los niños, es un cuento que el maestro Francisco Nocosa escribió para los niños, pero en realidad tiene muy pocas cosas infantiles, no es el clásico cuento de princesas, de príncipes y de brujas, aunque sí la peor señora del mundo se puede decir que es una verdadera bruja, pero es un cuento que no es el tradicional para los niños, entonces, esa facilidad que tiene para que también los adultos se integren a la historia, hace que sea una historia familiar. ¿Cómo se sienta precisamente en dar el mensaje hacia los adultos y hacia las jóvenes audiencias y que no se aburra a los adultos porque de repente suele pasar que vamos a llevar a los niños a la obra y es de los papás así, ¿no? Pero pocos directores logran realizar justamente esa magia para que el adulto diga, ¡ay! y salga más sorprendido o se divierta más o se entretenga más que el pequeño o el joven. ¿Cómo es que lo logras como directora? Mira, hace rato estaba platicando con Angie y Angie lo menciona muy acertadamente, ¿no? Es un cuento que ya lleva 30 años, entonces ya las personas que ya tienen ahorita a esa edad pues se identifican con el cuento desde que eran chiquitos. Entonces, nos enteramos cuando van a ver la obra pues que incluso fue su cuento favorito y ahora es el cuento de sus hijos y aparte el lenguaje que manejamos es tanto como para niños como para adultos. Creo que también en eso radica el que nosotros semana a semana nos libertamos tanto. Entonces, es un cuento, es una puesta en escena que es muy libre para que haya cierta improvisación cada semana. Entonces, eso continuamente la hace vigente, la hace fresca y se puede asegurar que sorprendentemente hay funciones en las que el 60, 70% del público son adultos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Angélica, tu personaje, ¿quién es tu personaje? Pues yo soy la peor señora del mundo así como me ven cara linda y bella. No, no es cierto, no es cierto. Pues sí, yo soy la peor señora, Marta me dio la chance de ser la peor señora del mundo en esta puesta y estoy feliz y me encanta hacerlo y el trabajo con los niños es maravilloso y así como te gritan y te aman al mismo tiempo es súper divertido. Oye, pero debes tener mucha paciencia, ¿no? Yo he trabajado con niños y yo respeto, respeto mucho los que trabajan y más en el teatro, ¿no? Porque como dices, de repente reaccionan o no reaccionas, ¿cómo es que justamente lo realizas ya dentro de tu personaje sin que te salga del personaje? No, justo, mira, el personaje como es una, la señora es una señora mala, me permite como gritarles un poco, ponerles un alto, pero aún así, sí hay que tener mucho cuidado y ha sido un reto función con función de evitar que los niños se te trepen porque es bien fácil que el niño se te trepe. Así como es bien fácil que se den la vuelta, no les gusta y se van, es bien fácil que se te trepen, entonces creo que ha sido ese reto de cuidar y ver, ahora sí que sondear cómo está el ambiente con los niños para ver qué tanto les puedes permitir interactuar, ¿no? Y si no, poner un freno desde antes y seguir con lo tuyo. Este, pues, funciona, funciona, hay sorpresas, hay públicos diferentes y hay que torearlos, ni modo. Y Marta, ¿cómo fue tu proceso de dirección, tomando en cuenta tanto a los adultos como a los pequeños que van a ver la obra? Mira, es un cuento que nos ha enseñado y nos va guiando la propia naturaleza de la historia y la adaptación y la adaptación principalmente es la que se hizo como una mancuerna, un vínculo muy padre entre el lenguaje que nos propone Francisco Inocosa y los recursos escénicos con los que se complementa la historia, ¿no? Entonces, partiendo de la adaptación es que se hizo realmente magia porque toda la historia se desarrolla a partir de una maleta, de una maleta salen 30 personajes, de una maleta sale la escenografía y el historio que se va a ocupar a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, van surgiendo ideas. En alguna ocasión me preguntaban que cómo le hacemos para que la obra se mantuviera vigente y creo que la frescura que le va dando cada elenco que va entrando porque a lo largo de estos dos años han entrado diferentes elencos y que tiene esa libertad y esa apertura de proponer ideas, creo que es lo que la ha ido manteniendo vigente, ¿no? Y que no nos hemos quedado como en el conformismo en el que ya funciona y ahora nos vamos a quedar en este proceso, ¿no? Es estar buscando y estarla refrescando. Marta, si bien mencionas que hay diferente elenco que ha tenido a lo largo de todas estas puestas en escena, ¿tú como dirección has hecho algunos cambios o más bien a partir justamente de lo que te proporcionan los actores es que puede haber cambios o no? Han sido mínimo dos cambios, siempre estamos abiertos a propuestas y a comentarios, pero creo que también la magia de la historia es el apegarnos y el respetar la idea original de Francisco Hinojosa. Entonces, únicamente nosotros lo complementamos con el lenguaje escénico y es ahí donde entra realmente la magia, ¿no? Donde puedes dimensionar las ideas del autor. El mensaje, ¿cuál es el mensaje que quieres proporcionarles al público? Mira, la historia es tan completa que se habla de la no violencia, se habla del respeto hacia las personas de la tercera edad, se habla de cómo con inteligencia puedes hacer cambiar a una persona, ¿no? No es el me haces, te hago, la violencia genera violencia, ¿no? Sino hay que ser un poquito más inteligente para poder interactuar unos con otros, ¿no? Pero el lenguaje es la importancia de la lectura y también es la reunión familiar, ¿no? El hecho de darse tiempo para convivir, para acercarse a la cultura, para acercarse al teatro y nosotros siempre decimos que las personas que se acercan al teatro de una u otra manera van a ser diferentes. Definitivamente. Valeria, perdón. Sí. Angélica, ¿qué le aportas tú, Angélica, actriz a la peor señora del mundo? Este, híjole, en, digo, le aporto, o sea, lo que soy, lo que soy como mamá, lo que soy como persona, porque al final la peor señora del mundo es una persona muy identificable en nuestra sociedad y en nuestra familia y en nuestra vecina y en nuestra tiendita y en nuestra tía y en uno mismo, yo, yo luego digo, yo soy la peor señora del mundo, no en realidad. Entonces, este, siempre tenemos como algo de eso. Entonces, Angélica, creo que eso es lo que le aporta ese sentir, esa parte como oscura, negra, que todo mundo lo tenemos, ganas de gritar, aventar y pegar y así. Este, independientemente que físicamente a la peor, pues, mis joterías, como es mi brillito, como es mi, este, mi vestuario, yo soy toda lentejuelas y así, entonces, me encanta como poderle aportar algo a la peor señora, aunque ya es un personaje muy definido y este, y no me puedo salir mucho porque ya está, ya está dibujado, ya no hay nada más que hacerle, ¿no? Así es. El público, los niños, ¿cuáles han sido los comentarios que has recibido a lo largo del tiempo, Marta? ¿Angélica? No, 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 tú. Hola, Mira, ok, han sido, han sido siempre, nos retroalimentan, siempre están muy contentos con el personaje, hemos tenido diferentes tipos de público, hemos ido a diferentes lugares y siempre el recibimiento es de manera diferente, desde los niños que se saben el cuento de memoria hasta los niños que a través de la obra es el primer acercamiento que hacen al teatro y al autor, ¿no? Y es asombroso ver cómo a veces se acerca, algunos no se quieren acercar a Angélica a tomarse la foto, ¿eh? Bajo ninguna circunstancia se acercan a ella y otros se acercan, le tocan las pestañas, le tocan las uñas, porque las uñas son unas uñas así, son garras. Te agarras unas pestañas inmensas, un maquillaje muy bonito y la tocan, se asombran, se sorprenden, interactúan con ella, algunos la abrazan, entonces, las reacciones son muy diferentes, pero siempre son muy bonitas. Cuando te enteras de que hay niños que van más de una vez que la van a ver, pues eso, ¿con qué lo puedes pagar, a veces vamos a escuelas que no tienen acceso al teatro y no te puedes imaginar la respuesta que hay? Bueno, se acercan a tocarlas como si fueran seres realmente fruticios, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros lo disfrutamos mucho, afortunadamente hemos tenido aceptación del público y seguimos teniendo experiencias diferentes cada semana. Una buena aceptación, sí, tantos años. Valeria, ¿ibas a decir algo? No, no, este, yo, bueno, como les había dicho, ¿no? Cuando entró Angélica, que Marta no había entrado, este, pues para mí es muy, muy bonito saber que este cuento sigue vigente, ¿no? Porque yo, yo fui de esas personas que lo leyó cuando era una niña y ahora ver que está una puesta en escena y que puede acercar al público a este cuento tan lindo es muy bonito y gracias a ustedes por hacerlo posible. Ahora, mencionaba justamente que las uñas largas, que el baúl, que salen varios personajes, si bien tenemos a más personas en el elenco como son Brenda Aragón, Valeria Ibarra y Sandra Montes de Oca, ¿quiénes son aquellos que no se ven? Es decir, el equipo creativo, ¿por quién está conformado, Marta? Mira, si nos vamos al cuento, son aproximadamente 25 personajes, es todo el pueblo de Turambul, son los hijos de la peor señora del mundo, pero realmente ninguna nómina iba a alcanzar para tener esos personajes realmente en escena y lo que hicimos fue en la adaptación que estamos haciendo es que son dos estudiantes de la carrera de actuación que les quieren contar algo a los niños y el único recurso que tienen es la maleta vieja de la abuela que era actriz, una actriz muy famosa. En esa maleta hay títeres, hay sombreros, hay vestuario, hay utilería, entonces abren esa maleta y oh sorpresa está el cuento de la peor señora del mundo y a raíz de que abren el cuento cobra vida este personaje y las obliga a contar su historia valiéndose de los elementos que hay en la maleta. Entonces en ese momento tienen que despertar su imaginación junto con los niños y de alguna manera empezar a improvisar. Con sombreros se hacen a los hijos, con elementos sugeridos se hacen al policía, al bombero, al chopper, entonces esta es la diferencia y lo que enriquece tanto la historia de esta manera tan creativa de trasladarla a los escenarios. Y ahora sí, el equipo creativo ¿quién tienes atrás? ¿Tienes algún escenógrafo, algún vestuarista, algún iluminador, tu asistente? No. No, no, soy yo. Justamente por la nómina no nos alcanza entonces, ¿no? Bueno, Marta, entonces mis respetos porque obviamente entonces tú hiciste todo el trabajo, ¿no? Desde, vamos a ver qué se va a poner de escenografía, qué se va a poner de iluminación, o sea, te llevaste toda la chamba. Este, sí. No, este, es una, es algo muy sencillo, pero creo que en ocasiones eso es lo que realmente lo agradece uno como público, ¿no? En la sencillez de la propuesta que estamos haciendo, a mí me toca cuando soy público que realmente agradezco cuando, cuando es creativo y cuando no está engolado y que no están cosas demás, ¿no? Y bueno, hemos ido aprendiendo a hacer un poquito de todo a lo largo de estos 12 años y pues sí, la idea del vestuario, la idea de la propuesta de la escenografía, todo esto ha salido con ideas de muchas personas, pero al final de cuentas tomamos la decisión. Mis respetos, mis respetos. Bien dicen que menos es más, ¿no? Ajá. Pero, pero a veces menos, perdón, perdón, vale. No, 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 que a veces menos es más, pero a veces no se sabe hacer el trabajo y en este caso, claro que se sabe hacer el trabajo y se sabe hacer muy bien, ¿no? Hay una gran diferencia. no por nada llevan 12 años, ¿verdad? Y más como no tienes los recursos suficientes, te obliga a volverte creativo. Exacto. Valeria. Cuéntanos dónde se están presentando, qué días, en qué horarios. Estamos todos los domingos, o estaremos a partir del 19 de febrero, todos los domingos, a la 1.30 en la teatrería que está en la calle de Tabasco 152 en la colonia Roma Norte. Así es que ahí estaremos en una larga, larga, larga temporada, pero no se tarden en ir. No, 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 es cierto que en abril estamos develando la placa por 12 años. Me parece perfecto, ¿no? Bueno, pues Marta, Angélica, fue un gustazo haberlas tenido con nosotros el día de hoy. Sigan haciendo tan buen teatro porque creo que ustedes son el semillero para que las personas vean el teatro o el teatro y digan, quiero seguir, ¿no? Y que esos teatros estén llenos, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su labor. Muchísimas gracias, fue una muy linda entrevista y, bueno, muchísimas gracias por tu apoyo. Sin el trabajo de ustedes no sería posible. No, si queremos que esas salas estén llenas. Y que sean muchos años más de la peor señora del mundo. Sí, claro, mil años más. Sí, bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, mucho gusto. Bye. Igualmente. Mi queridísima Valeria, y a continuación, no tenemos todavía nuestro invitado, que se encontró y que salió, pero no fue, y, pero la siguiente obra es Noctámbulo o la sequía de los sueños. ¿Recuerdas algo acaso, mi queridísima Valeria? Sí, es una obra que vimos hace poquito en el Teatro Helénico. Exactamente. Que nos habla sobre la importancia de cuidar el agua. Sí, sí, aunque yo se lo tengo que decir, espero que llegue por favor por aquí Jorge Díaz, que es nuestro invitado, porque como le sufrí yo, yo soy acrofóbica y sufro, como no tienen idea de las alturas. Claro, yo también, no creas que, porque además no estábamos sentadas en el mismo lugar, nos tocaron lugares distintos y sí, yo veía una esconduta y yo decía, ay, mamita, se va a caer. Ay, Pero bien interesante la puesta en escena que nos propone. Déjame un segundo, tú veme platicando un poco más en lo que yo voy a contactar con el refeje para ver si. Es una puesta en la escena muy interesante porque no solamente nos habla de este tema tan importante que es como el cuidar el agua, sino que lo hace de una forma visualmente muy bonita para el público más joven. Y justo también hace que los adultos no nos aburramos, no caigamos en este tema de, ay, es que es una obra para niños y entonces no la veo, ¿no? No, es interesante y el juego que tienen tanto de acrobacia como de malabarismo, hay un momento donde sale una chica y está en un aro que es riquísimo, a mí se me hizo. Ajá, tienen unos elementos circenses muy, muy bellos y además un juego de luces también que aporta mucho a la historia. Y que te quedas como adulto, al menos a mí me pasó, no sé si a ti te pasó que de repente ah, o sea, esa, esa, el asombrarte, el decir, ay, mira, qué interesante, es lindo, ¿no? Lo que está pasando te mete justamente a ese mundo, ¿no? Como ya mencionamos, va a estar en el teatro helénico, vamos a recopilar un poco la información básica, a ver si se llega a conectar, Jorge, porque yo si quiero hacer. Y como te decía, ¿no? O sea, de repente hay cosas que como adulto te quedas diciendo, ay, quiero saber más. Sí. Y eso es bonito porque es poco común que una obra dirigida al público joven logre eso en un adulto. Efectivamente. Vamos a ver un poquito de lo que menciona en la reseña justamente de Noctámbulo de la sequía de los sueños que se presenta en el teatro helénico los sábados y los domingos a las trece horas y la reseña que mencionan justamente para promocionarla dice, ¿cuándo fue la última vez que soñaste despierto? ¿No? ¿Qué sucede cuando dejas de soñar? ¿No? Y mencionan esta obra infantil mezcla las fantasías de Lucas y Albertis con los sueños de Chicho y la historia de amor de sus abuelas que esa es otra cosa que no hemos mencionado. Todo a través del humor, títeres, malabares, acrobacias y mucho circo. La historia comienza cuando Chicho viaja para encontrar una flor exótica que su abuelo quiere incorporar al jardín que hizo en memoria de la abuela. Entonces Chicho le pide a Lucas su amigo que se encargue de este particular jardín que debe ser cuidado por las noches por lo que Lucas se convierte en un noctámbulo aficionado del café. De pronto surge un problema el jardín se queda sin agua y es ahí donde aparece Albertis un plomero que es muy curioso que hará todo lo posible por resolver la situación. La escenología se me hizo interesante, creativa. No es, no, no, a la hora de que uno entra no se espera lo que justamente van haciendo para poderla interactuar dentro como un personaje más. A mí se me hace un personaje más, ¿no? La escenología se tiene, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Fíjate que se tienen ya por aquí algunas reseñas también que han hablado algunos expertos en la materia y entonces se menciona fantasía y conciencia ecológica se mezclan en la hora infantil de Noctámbula o la sequía de los sueños. Entonces, es una buena escena, ¿no? No llega Jorge, no llega Jorge. Y la verdad es que es muy divertida, digo, nosotros que tuvimos la oportunidad de ir con un pequeño, pues fue también muy interesante ver su reacción. Sí. ver cómo cómo sí se quedaba maravillado por lo que estaba viendo, cómo sí salió muy contento el teatro. Pero creo que no nada más ni pequeño, sino que salen los, en general, ¿no? Los niños salieron un poco buenos. Claro, todos salían muy contentos platicando, ¿no? Por ejemplo, de los títeres estos que veíamos en la escena, que para mí es espectacular, cuando yo lo vi yo dije qué cosa, o sea, qué bien hecho, qué atención al detalle, todo, ¿no? Para mí fue un espectáculo que yo como adulto disfruté mucho, y bueno, como niño yo creo que más. Ay, sí, y no llega Jorge, pero bueno, a ver si en algún momento va llegando. ¿Ha sido aparte de eso, otra puesta en escena, mi queridísima Valeria? Sí, sí, en el helénico también, a ver, carne de Reynos Robledo, dirigida por Enrique Cinco. Carne, ujo. Ok, ¿qué te pareció, Carmen? Pues mira, de carne no podría decir lo mismo que en octámbulo, creo que a mí en lo personal, las obras que no te dejan un mensaje hacia lo positivo, pues no son tanto de mi agrado, ¿no? Pero esa, pues soy yo. Ese eres tú, efectivamente. ¿Qué podrías rescatar justamente de carne que se presenta en el teatro eléctrico? Este, me gustó mucho la actuación de Jesús A. Ochoa, a quien yo no había visto en teatro, y bueno, este, creo que hace un papel del personaje de Abigail, pues muy desgarrador, ¿no? O sea, a pesar de que la obra es muy predecible en muchos aspectos, creo que su personaje es de lo más rescatable de la obra, no sé tú qué opinas. Sí, se me hizo interesante justamente cómo va manejando su personaje de inicio, al final, cómo se va transformando, creo que, todos los personajes, creo que sí existe una transformación, creo que no tanto, pero en ella se ve muy marcado cómo se va cambiando eso, su objetivo, ¿no? Dentro de la puesta en escena. Si bien, acabas de mencionar algo positivo, mencionaste la palabra positivo, creo que es una puesta en escena que a fin de cuentas el director que es Reynolds Robledo tiene ya una línea así. Es Enrique Sinter, Reynolds es el dramaturgo. Ah, bueno, perdón, el dramaturgo, sí, me quería referir justamente al dramaturgo, como dramaturgo, ¿no? Tiene como ya una línea de cómo escribir o cómo llevar las ideas que él tiene a escena, ¿no? Sí, pero creo que yo he visto otras puestas de Reynolds que siento que no son tan oscuras, a pesar de que, como bien decían ese día, este, Reynolds siempre mata gente en sus obras, este, esta vez como que solo fue como por el puro gusto, entonces fue como, ah, ok. Ahora, sería interesante tenernos por aquí para justamente que nos platicaran un poco del proceso que llevaron, ¿no? Sí, claro, ya se va con Chamba a invitarlos por aquí y de lo que quiere reflejar y que nos platique de lo que quiere reflejar. Ahora, a lo mejor es justamente que quiere explorar Reynolds Robledo en la parte de la escritura. ¡Ah, ya llegó Jorge! Justamente, a ver, vamos a ver si ya llegó. ¡Eh, a ver, vamos a ver! Aquí está Jorge. ¡Vámonos a temas más bonitos! ¡Hola Jorge! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya por fin te tenemos por aquí. ¡Eh, nos da mucho gusto! Te voy a decir Jorge que con gusto las dos vimos tu puesta en escena ya el día del estreno, entonces ya estuvimos hablando un poquito más o menos de qué va justamente la puesta en escena, ¿no? Este, ya chuleamos un poco. También dijimos que nos dolía el estómago por verlos arriba y abajo y era ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¿No? En qué momento se verá caer en chima. Exacto. ¿No? Pero con una precisión maravillosa. Ahora sí, pláticanos tú justamente cómo surge primero la idea de cómo conjuntar, ¿no? De la historia, del amor, ¿no? El sueño y el agua, ¿no? Pláticanos, digo que tú que eres el director, el dramaturgo, ¿no? Y el actor, por favor. Y además el actor. Sí, pues mira, todo surgió un poquito como es también una parte rememorando tal vez un homenaje a la abuela, una de mis abuelas, entonces, pues las abuelas y los abuelos en realidad son unos narradores maravillosos de historias, ¿no? Y con un excelente conocimiento de la vida y cuando eres niño pues algunos hemos tenido la fortuna de convivir con ellos y mi abuela pues era un amante de las flores, tenía su jardín, me acuerdo que ella tenía un huerto donde había papayas, había mangos, ella es de guerrero, amaba los mangos teniendo un árbol de marco y cuando eres niño uno de los placeres más grandes es trepar un árbol, ¿no? Afortunadamente todavía puedo seguir trepando, entonces también viene de atrás ese gusto y fue por eso, ¿no? también este pues amor que te enseñan hacia la naturaleza, ¿no? Más que mis abuelos fueron de campo, entonces las flores, el maíz, todas las cuestiones de campo pues son como muy presentes dentro de nuestra historia de vida y pues fue como un pretexto ahí hablar sobre las flores, ¿no? Y quería pues no solamente quedarme con eso, sino también esta esta problemática que existe y que bueno, en nuestra ciudad como hubieron ahora todo comienza por esta falta del agua, ¿no? Entonces este problema que de repente cada vez es más constante y más alarmante y creo que lo que queremos también es generar una especie de conciencia de pues de cómo utilizamos este recurso, ¿no? De cómo lo cuidamos, de cómo pues en esta época de ser una época de consumismo total, pues también darnos cuenta pues de las circunstancias, de lo que utilizamos, de que no sé si hay un ejemplo que pone, ¿no? ¿Cuántos litros de agua se genera para, se utiliza para generar un refresco, ¿no? Cuando sería mucho más sencillo tomarnos un vaso de agua, y a veces hasta más saludable. ¿Para cuánto tiempo se llevaron en montar esta puesta en escena? Pues mira, ha sido un proceso, en un principio este, eh, fui creando esta historia de, de la abuela y del abuelo, eh, eh, y de ahí se fue derivando, Entonces, aproximadamente llevo ya, eh, eh, sin contar la pandemia. Sí, sí, esa no la contamos. Sí, ya el tiempo de la pandemia no he contado, pero alrededor de año y medio, porque hice un proceso en donde hice una especie de work in progress, de, eh, mostré una parte y fui creando por segmentos hasta, eh, tener como completa la historia, ¿no? Wow. Ahora, oye, y cuéntame, ¿cómo le haces para separarte de tu parte de director, de dramaturgo y de actor, ¿no? O sea, ¿cómo logras conjuntar esas tres y cómo las logras separar a la vez? Pues, es, es un poco complejo porque implica más esfuerzo, ¿no? El estar viendo de, estar viendo lo que sucede en escena también y ser intérprete, pues te obliga un poquito a tener un proceso en donde tienes que revisar, pues, desde la parte visual, desde la parte del ritmo, eh, la parte de, de las coreografías, eh, tiene sus pros y sus contras, indudablemente, una de las que, que creo que es como un, un, un pro, es que, eh, tú adentro realizas las, las acrobacias o, eh, las coreografías o los movimientos como tú quieres, tengo un poquito más de control como actor dentro, en ese sentido, eh, y, y el otro lado es como que no, a veces no puedo ver desde afuera, ¿no? porque ese ojo externo me ha costado un poquito de trabajo como complementarlo, ¿no? Porque sí he tenido que recurrir a grabar las sesiones, revisarlas, entonces, eh, tiene esas características, ¿no? Entonces, pero ha sido una experiencia en donde, pues, ha aprendido muchísimo, ¿no? Jorge, ¿cuál ha sido el reto más grande como actor y como director en esta puesta en escena? Pues, como actor primero es el desgaste físico, ¿no? El estar preparado porque toda la obra ya cuando llega, llegamos al final, sabemos que es el, el punch, ¿no? Que tenemos que vaciarnos totalmente, terminando ese ya es, vamos a estar sin energía, ¿no? Tirar todo al final, entonces, eh, es, es el viaje, es como nuestro sprint, pero es muy, muy, muy rico como actor llevar todo el proceso, ir jugando, llevar las energías, eh, compartir, eh, pues, esa complicidad, ¿no? Que se genera con Albertis, que es mi compañero, el personaje de Albertis, esa complicidad, complicidad que se va generando y que va creciendo y, y, y al final es de vamos juntos, vamos, ¿no? y tenemos como, eh, que unificar esta energía, ¿no? Entonces, como actor, pues, implica también, pues, tener constancia también en tu, eh, en tu acondicionamiento físico, repasar, eh, y, y estar ensayando, o sea, cada, eh, cada fin de semana, porque es cada ocho días, el sábado y el domingo, pues, entonces entre semana tenemos que seguir practicando, no perder, no es así de, ya, ya está y nos vemos en ocho días, ¿no? Entre semana tenemos que seguir practicando y nos vemos, y platicamos y hablamos sobre lo que nos sentimos, cómo, cómo va la apuesta, qué sentimos, cómo podemos corregir, qué podemos aumentar, en dónde, este, de repente tenemos que apretar tuercas y creo que esa parte, ¿no? Y como director, pues, siempre, siempre, ay, siempre quieres que salga perfecto, ¿no? Siempre estás luchando por esa perfección y al estar adentro, también, pues, y te das cuenta que no es tan sencillo como lo, lo visualizas, ¿no? Dices, ay, sí, pero falta esto, te das cuenta también de muchas cosas que, que hay adentro, que a veces como mirada externa, yo les digo, por ejemplo, mándalo así o hazlo así, y cuando estás adentro te dices, ay, no es tan sencillo como lo que yo pido, ¿no? Visualmente se ve una cosa, pero ya al hacerlo es distinto, entonces, también, pues, tratar de, de buscar esa perfección, ¿no? Claro. ¿Y el público cómo la ha recibido, tanto los adultos como los pequeños? Pues, muy bien, mira, hay unas funciones en donde la, los chicos son muy participativos y, y pues, creo que es una obra en donde, pues, nos podemos identificar todos, ¿no? desde los grandes, las personas mayores, también se han acercado personas mayores y, pues, me han comentado sobre esta cuestión de, del jardín, ¿no? de, qué bonito es el mensaje de la naturaleza, los chicos también, bueno, yo como, yo soy papá, entonces, también me identifico mucho como, con mi hijo, ¿no? Ay, y la parte del, del lunch, híjole, no sé, yo como papá, a veces, hemos recurrido como última alternativa o muy recurrente a la torta de huevo, ¿no? Cago, cago, entonces, a medio mucharris. Como los papás, también, este, pues, te vas identificando, ¿no? Y, y en general, pues, como te comento otra vez, creo que una también de las intenciones es generar esta, esta conciencia, ¿no? De cuidado y respeto a la naturaleza, cuidado al agua, esta cuestión de la amistad, y, y, y también, pues, esto de apreciar a, a nuestros abuelitos, ¿no? Disfrutarlos también. Ay, qué bonito, porque el tiempo nos come, en este programa, quisiéramos hacerte más preguntas, preguntas, pero, platícanos, ¿dónde van, dónde están? Eh, ¿hasta qué día, las, el horario, para que vayan a ver esta, tenes en. Pues, noctámbulo, la sequía de los sueños, estamos en el teatro helénico, vamos a estar sábados y domingos a la una de la tarde hasta el nueve de abril. Es una obra muy divertida, donde hay títeres, hay acrobacia, hay artes exenses, hay clown, y, y mucho juego, y unas atmósferas donde se van a divertir, y se van, van a jugar, y vamos a entrar en este juego de la noche. Y que le hicimos, Jorge, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por invitarnos, y, aquí estamos, los esperamos. Claro que sí. Gracias, bye. Bye. Mi queridísima Valeria, que se ha acabado el tiempo. Se me acaba el tiempo rapidísimo contigo, pero es un gusto y un placer enorme el que, cada que se pueda, yo te acompañe en este espacio que me gusta tanto. Eso está, y hay que seguir yendo al teatro, ya estaremos yendo más al teatro. Claro que sí. Aunque, aunque Reynolds y Enrique nos quieran cortar la cabeza después de lo que yo acabo de decir, pero no importa, ¿no? No, no nos van a cortar la cabeza, ya hablaremos, ya espero que por aquí anden, para poder. No, y yo creo que la verdad es que, que a pesar de, de mi opinión, creo que sí es una obra que vale la pena que vayan a ver y que se formen su propia opinión. Efectivamente, es cada quien, hay gusto para todos. Exactamente. Mi querido Soservón, espero que haya hecho bien su día de hoy de grabación y ya lo tengan los para la próxima semana por aquí, y Valeria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ti y disculpa el ruido que hay atrás de mí. No, es normal, es normal, no se me recomienda. Mi queridísima productora, muchísimas gracias por habernos acompañado como es costumbre y por favor, esto fue Entre Bambolinas que se transmite por Promo Estéreo donde la estrella eres tú. Ok, sigan en Promo Estéreo, gracias y bye, bonita noche y coman tamales, muchos tamales, bye. Esto fue Entre Bambolinas. Te esperamos la próxima semana con más del quehacer teatral. Muchas gracias. Adiós. Gracias por ver el video.